Bienvenidos amigos, son las 12 con 4 minutos. Esto es el Coffee Break, es el espacio que nos damos también como para hacer una pausa en esta programación de tu estación Zona 3, en donde desde temprano pues te estamos dando cuenta de lo que ocurre en la ciudad, las vialidades y por supuesto todos aquellos temas que te interesan de la política, la ciudadanía, el medio ambiente, la salud y ahora pues nos vamos con un poco de música, pero para entrar también a algo que te interesa. Creo que a todos nos va a ser interesante una charla que vamos a tener hoy con un médico que sobre todo en estos últimos días tiene mucho trabajo y la comunidad médica asombrada también por estos adelantos de la ciencia y bueno en interés creo que común para todos. Quédate por supuesto, eres bienvenido en nuestro Coffee Break. Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida es necesario un Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. Bienvenidos, seguro ustedes que siempre se informan, leen todos los periódicos y tienen en su Facebook no solo a su tía y por supuesto a sus cantantes favoritos, sino también a los diarios que ahora en línea pues nos dan la noticia verdaderamente en los últimos minutos en las que se acababa de generar. Seguramente te enteraste porque por varios medios supimos de un caso de tres papás de un bebé. O sea, lo manejaron como el ADN de tres padres, nada más una mamá. Un caso de reproducción asistida que la verdad me encantaría que tú hubieras leído algo para que comentes hoy si leíste la nota, si lo viste en televisión, hubo varias entrevistas, bueno, algunos debates, no todos con los médicos que participaron en este, pues digamos que yo lo consideraría también como en el tema de la reproducción asistida, pues como un gran avance porque estamos hablando de bebés. Estamos hablando de papás, estamos hablando de papás, pero sobre todo de técnicas que se aplican para librarlos de enfermedades hereditarias a estos pequeños y si hubo varias noticias que abordaron desde este tema polémico de están diseñando bebés o están salvando vidas. Y es que aunque esto digamos que le dio la vuelta al mundo y digo aunque porque a veces pensamos que cuando en la nota se refieren a los médicos en Estados Unidos o en la revista New Scientist, bueno, pues ahí estarán estos científicos ya muy adelantados. Pero hay un mexicano en el grupo y ese mexicano está aquí con nosotros. Es un médico que nos va a asistir para explicarnos sobre todo no solo no solo esta técnica nueva. El doctor Alejandro Chávez que nos acompaña el día de hoy, que además está al frente de la clínica New Hope de reproducción asistida y que nos va a explicar no solo en este caso en particular que le dio la vuelta al mundo, sino las posibilidades que hay hoy para mujeres y hombres que desean tener un bebé y que por varias circunstancias no ha sido posible. Bienvenido, doctor, al programa y a esta zona 3. Muchas gracias por la invitación. Doctor, sé que ha dado muchas entrevistas ya con respecto a este caso. Nos platica cómo es, cómo, porque también escucharlo de inicio o leer un encabezado que dice nace bebé o nacerá bebé de tres padres distintos. Y pues es tan fácil como al no leer la nota y no tener mayor información o conocimiento para entender estos temas de reproducción asistida. Pues emitir un juicio que además, pues digamos que revelará nuestra ignorancia, ¿no? Sí. Esto está considerado como la técnica de reproducción asistida más importante en lo que va del siglo XXI. No solamente por las implicaciones que tiene para salvar vidas, sino por la plataforma que es para futuras innovaciones. Entonces, exactamente hablando y creo que el título de un bebé de tres padres demerita la técnica, como dices tú, desafortunadamente aleja a parejas o a pacientes potenciales beneficiados de estas tecnologías a acercarse a nosotros. Para poner esto en blanco y negro, esto es como un trasplante. Cuando a mí me hacen un trasplante de hígado, yo tengo una estructura de la persona que me lo donó, pero no está modificado mi material genético. En el sentido estricto, pues sí, sí tengo DNA del donador en el hígado, pero yo sigo siendo la misma persona. No hay cambio en las características de temperamento, estatura, color de cabello. Lo que estamos haciendo con este reemplazo de mitocondrias es un trasplante de mitocondrias. El caso en particular de la paciente del bebé que nació es una pareja en donde ella estaba heredando a dos hijos previamente que murieron una enfermedad de mitocondrias que es fatal. Las mitocondrias son las estructuras de la célula que fabrican energía. Entonces, si las mitocondrias no pueden fabricar energía, las células no pueden funcionar bien. Y esto se traduce en el síndrome de ley, que es la enfermedad que heredá la señora, en bebés que no pueden respirar, que tienen insuficiencias cardíacas, no pueden alimentarse, convulsionan. El sistema nervioso no se desarrolla, es una enfermedad fatal. Lo que hicimos nosotros es, imaginen ustedes que, bueno, prácticamente lo que hicimos es, a dos óvulos se les quitó el material genético, el núcleo, los cromosomas, que nos hace ser lo que somos, y el material genético de nuestra paciente se puso en el óvulo de una donadora que estaba con las mitocondrias sanas. Continuamos con el proceso de reproducción asistida de manera convencional, cultivando este óvulo, después de haberlo reconstruido, transfiriendo el óvulo fecundado, y afortunadamente tuvimos un bebé sano, que es el primero en el mundo con esta técnica. ¿En dónde fue el, ahora sí que todo el procedimiento fue llevado a cabo, doctor? Es importante entender que, para haber logrado esto, que consideramos un hito, o un gran logro de la medicina reproductiva, tuvimos que echar mano de todos los recursos que tiene New Hope. Somos un centro de reproducción asistida con presencia internacional, en Nueva York, en Ciudad de México, en Macao, en Guadalajara, y el proyecto fue un proyecto de Guadalajara. Si echamos mano de todos nuestros recursos, se hizo aquí. ¡Qué maravilla! Bueno, entiendo que se va a realizar en estos días esta reunión de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Justo por eso es que hoy tenemos la fortuna de que en la ciudad nos visite el doctor Alejandro Chávez Badiola, y lo queremos aprovechar para hablar de este tema de infertilidad, porque este, digamos que así como concepto, lo seguimos asociando, y a veces no sé qué tan erróneamente con lo que está ocurriendo en la salud de hombres y mujeres adultos que quieren tener bebé y que se han encontrado con dificultades, no sé qué tanto, y si ustedes nos pueda dar hoy como un panorama claro, entiendo que sí, porque es su especialidad, de esta prevalencia que ocurre en hombres y mujeres. Y sobre todo que ustedes, amigos que nos escuchan, nos puedan dar cuenta de ello. Seguro conocen a alguna pareja o forman parte de una pareja que ha estado buscando tener un bebé, que tiene el sueño de embarazarse y que, pues bueno, ha estado esta charla de a ver, qué estás haciendo, en qué, de alguna manera, o en quién te vas a confiar o asesorar. El día de hoy es para eso, así que aprovechemos el programa. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina para sus llamadas y preguntas, 3122-4200 y 3122-4266. Lo pueden hacer también vía nuestras redes sociales. En el Facebook estamos como Zona 3 Noticias, en el Twitter como arroba Zona 3 Noticias. Nuestro WhatsApp, facilito, porque aquí mismo en la cabina hasta el doctor puede ver su pregunta, si es que alguno de ustedes nos quiera hacer un comentario. El número del WhatsApp es el 33 18 80 76 41. 33 18 80 76 41. Y regresamos con el doctor después de esta pausa. Qué bueno que estás con nosotros. Ya pasan 22 minutos después del mediodía y, pues, escuchábamos a los Foo Fighters, ¿sí? Bueno, es que ya también le vamos cambiando, vamos variando. Esto ya tiene que quedar claro. Es una semana de las que ya comienza uno a sentir este, pues, la esferita, ¿verdad? El regalo, la prisa, los exámenes para los que están en la escuela, los cierres de presupuestos que ya, aunque ya fueron, pues, es cierre de año para muchos. Comienza a sentirse los últimos días del mes de noviembre, que para nosotros en la ciudad son de fiesta literaria. Ya te contaré, ya te platicaré, tendremos esta semana algunas entrevistas con autores y, bueno, con amantes de los libros. Ojalá que nos sigas, por supuesto, aquí en el Coffee Break a las 12. Hoy iniciamos la semana con médico en casa y, por supuesto, tus preguntas son bienvenidas. El médico que nos acompaña el día de hoy es el director de New Hope Fertility Center, un centro de fertilidad humana que, pues, tú puedes entrar a su página web, en Facebook, en sus redes sociales, también los puedes seguir para conocer las historias de éxito que han tenido con parejas que querían tener bebé y hoy, pues, están ya gozando las mieles de criar a un hijo. El día de hoy, pues, nuestra intención del programa es conocer un poquito más estas técnicas de reproducción asistida que ya están disponibles en México, que ya no es un sueño pensar que estas parejas una o no tienen oportunidad o bien tendrían que irse a otro país para someterse a uno de los tratamientos de fertilidad. Cuéntenos, doctor, antes de que pasemos a las preguntas, mientras se comienzan a llegar algunas más aquí al programa, ¿cuáles han sido los avances más importantes que usted ha visto justo desde esa instrucción que tomó en el Reino Unido como especialista en reproducción asistida y aquí en México, cómo ha abierto justo este campo los últimos 10 años de oportunidades, sobre todo para los papás, las parejas que quieren tener bebé? Prácticamente mi objetivo cuando regresé a México fue eso, el ofrecer las mismas posibilidades de éxito en México que se podían ofrecer en otros lugares. Fue por eso que me incorporé a New Hope y fue por eso que decidimos traer la tecnología de mayor vanguardia. Como dices tú, en muchas ocasiones cuando hablamos de tecnología pensamos que es ciencia ficción o que son cosas que solamente se puede, o tratamientos a los que se puede tener acceso si eres inmensamente rico o si te vas al extranjero. Estoy muy contento, estoy muy orgulloso del resultado que tuvimos con este bebé. Fue poner una buena noticia de México a nivel mundial y creo que ya es hora de eso y pues finalmente es un reflejo de lo que podemos hacer en México. Hay cosas que se están haciendo muy bien, los resultados en los centros de reproducción asistida son muy buenos y al final es el sueño que tengo, el que haya muchos papás. Comencemos por el principio. ¿Hay muchos hombres y mujeres que no pueden tener bebé, doctor? México tiene una de las frecuencias más altas de infertilidad a nivel mundial y se estima que alrededor del 16% de las parejas tienen algún tipo de problema de fertilidad. Entiendo que pues es un abanico amplio de esta diversidad de problemas o de razones por las cuales no pueden concebir un bebé. Si dividimos grupos, se estima que 40% de los problemas se pueden adjudicar a problemas en la mujer, 40% problemas del hombre, 10% problemas mixtos y un 10% en los que nos quedamos sin diagnóstico. Hay tratamiento para ese 10%, pero así se distribuye a grandes rasgos. Hay problemas de ovulación, problemas con las trompas, problemas de enfermedades como endometriosis, problemas con la producción de espermas, problemas mixtos, pero en términos generales es 40 hombres, 40 mujeres, 10 desconocidos, 10 comunes. Bien, con este ejercicio en los medios con las comunidades de mamás y de papás también, con Club de Mamás, me queda claro que hay muchas cosas que damos por hecho y que una de ellas es este, el tener hijos, ¿no? Le comento porque me gustaría que usted nos, así como nos da un número, una estadística que es importante porque pues a raíz de una investigación es que surge esto, ese es el mapa, así están las cosas. Entonces, entiendo entonces que llegarán tarde o muchos años después hacia un especialista o a un centro de fertilidad como New Hope, estas parejas ya desgastadas, enojadas, gastados también, por supuesto, y que podrían haber tomado una decisión previa si es que supieran de esta información. Sí, creo que el problema principal en México y en muchos países es acceso a la información. Y un ejemplo es cómo me eduqué yo y creo que la mayoría de los que pueden estarnos escuchando, es que damos por hecho que vamos a ser papás. Se la viven enseñándonos cómo cuidarnos para no tener hijos y prácticamente damos por hecho que si nosotros no nos cuidamos en un pestañeo nos vamos a embarazar. Nadie nos habla de la otra parte, de la frecuencia con la que se tienen problemas de fertilidad, de la reserva ovárica y de las opciones que hay para preservar la fertilidad, por ejemplo. También desafortunadamente creo que dentro de la comunidad médica no existe la información suficiente o el conocimiento de las tecnologías que hay disponibles en México. Y otro ejemplo es los pacientes con cáncer, pacientes muy jóvenes que son diagnosticados con cáncer, que tienen una buena posibilidad de sobrevida a más de cinco años y que por la preocupación de salvar la vida en muchas ocasiones no se preocupan por algunos efectos secundarios de los medicamentos, de los agentes quimioterapéuticos, radioterapia y no se les ofrece la opción de congelar óvulos, congelar esperma, pensando en preservación de fertilidad. Me encantaría que las mujeres que están iniciando una carrera profesional, que están iniciando un negocio, un proyecto que no sea el proyecto de familia y que sean mayores de 25 años, que consideren las opciones, que consideren el evaluarse, que hagan un esfuerzo por ver cómo está la reserva de sus ovarios, que aunque no es una bola de cristal que nos vaya a prometer embarazo en el futuro, pues nos da una idea también de qué opciones tenemos y congelar óvulos, por ejemplo, es una muy buena opción en mujeres de 28, 32 años que tienen en este momento la prioridad de lograr objetivos profesionales. Bien, seguro nos están escuchando algunas o sus parejas, si ustedes es este su caso, cuando menos que tengan el interés o no se lo habrían preguntado de verdad, yo podré tener hijos igual y justo se encuentran en un momento en el que se cuidan de no embarazarse, pero cuando lo decidan o lo tienen planeado, están seguros que van a poder tener bebé. Han platicado con sus amigos, con otras parejas que en efecto se han visto, pues con este tema, y digo tema porque abarca a toda la familia, es algo para lo cual no tienes información, no estabas preparado y entonces, pues obviamente te encuentras en el momento también de buscar a quién, con quién vas a ir, entiendo que las mujeres estamos familiarizadas con acudir regularmente y asumo que vamos mínimo dos veces al año al ginecólogo, ¿verdad?, a realizarte tu papá Nicolau, que siempre exploras tus mamas y que siempre estás buscando que todo esté bien, pero en el tema de la reproducción es hasta que se te ocurre y dices, ahora sí ya voy a empezar, yo creo que el año que entra, en estas fechas siempre empezamos ya a vislumbrar cuáles van a ser nuestros propósitos 2017 y no sé si alguno de ustedes, entre sus propósitos esté el de ser papás, convendría checarse, ¿no? Sí, creo que es muy importante no dar por hecho que puedes ser papá o puedes ser mamá, sino que se acerquen con un profesional si tienen un año o más intentando lograr el embarazo sin éxito y también dependiendo de los planes de vida se puede también en equipo, con un profesional, con un equipo, un centro de reproducción como nosotros, planear las opciones que se tienen a futuro. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos a platicar más con el doctor Alejandro. Si ustedes quieren hacerle una pregunta al doctor Alejandro Chávez Badiola, pues el día de hoy es. Ahorita vamos con esta persona anónima de 35 años que pregunta acerca de sus 12 áreas que ya tuvo hace 6 años, su último bebé, tiene su operación de salpingo y está pensando en una regresión de una salpingo. Así que después de la pausa, estas y otras preguntas las abordamos aquí en el programa. Bienvenidos. Ya se van a empezar a escuchar aquí los éxitos del 2016 en nuestro Coffee Break con los mejores álbumes que nos ha dejado este año. Artistas nuevos, artistas no tan nuevos. Imagínate que entre los 50 mejores álbumes del año están los Monkees. Entonces, bueno, digamos que esta muchacha para nosotros es nueva, nueva Nora Jones con el disco que recientemente sacó a la venta. Tuvimos aquí también esa nota, ese primer éxito y aquí la vamos a estar escuchando. Sting y muchos más que son consentidos de esta estación Zona 3 en nuestro catálogo. Pero bueno, volvamos al tema del día de hoy. Si alguno de ustedes ha querido tener bebé y no ha tenido éxito, el programa entonces es para ustedes. Y aún nos quedan 20 minutos de charla con el doctor Alejandro Chávez Badiola, que es médico, que tiene esta especialidad de reproducción asistida y que desde el centro New Hope Fertility Center, que es un centro de fertilidad al que tú puedes buscarles, llamar. Yo sé que no es un tema fácil porque quienes ya asumen que hay algo que les ha impedido tener bebés y que ya están buscando, pues primero tienen que pasar por la cuestión de la aceptación de que necesitan tomar otro camino. Todavía quizá no saben cuál o ya tomaron uno y ahora todavía tienen que abrirse a otro más. Entonces, entiendo que es muy diferente para cada quien, pero aceptando las preguntas de nuestro público, doctor, ¿nos permite? Le voy a leer lo que ha llegado aquí a nuestro WhatsApp. Dice, hola, tengo 42 años y he estado intentando embarazarme 5 años sin éxito. ¿Qué tan recomendable es someternos mi esposo y yo a un tratamiento de fertilidad, puesto que yo ya no soy tan joven? Lo que es importante es entender los riesgos, las posibilidades de éxito y cómo éstas van cambiando con la edad. Definitivamente tener 42 años no ofrece la mejor, la misma oportunidad de éxito que la que podemos ofrecer una mujer de 28 años y los riesgos también son diferentes. Sin embargo, para eso existe la tecnología, para compensar por estos riesgos y estas posibilidades de éxito, maximizarlas. Creo que es importante acercarse, conocer las opciones y juntos tomar una decisión. Definitivamente creo que vale la pena. Estoy hablando sin conocer el caso, el estado de salud en términos generales, pero vale la pena. Oiga, doctor, pero además creo que hay que hacer mucho trabajo. Ayúdenos, porque no solo son los medios de los que hoy estamos hablando de ello aquí en Zona 3, en Radio Mujer, en muchas otras estaciones, periódicos que abordan con sus artículos, reporteros que se van sobre estas notas. Hay que divulgar la ciencia, pero también hay que ayudarnos a entender que hay que avanzar. Estos temas parece, o antes parecía que eran de mujeres, hablar de tener bebés, hablar de infertilidad. No es hoy un tema, nunca lo ha sido, pero hoy no lo podemos seguir abordando como que es un tema de mujeres, ¿no, doctor? De acuerdo, y por eso hacía el comentario que se estima que la proporción de problemas diagnosticados en los hombres que causan infertilidad es la misma proporción que problemas diagnosticados exclusivamente en mujer. Es decir, está muy balanceado la responsabilidad, por así decirlo, de los problemas de fertilidad. Bien, sé que no será fácil si la cultura machista que impera, pues sigue haciéndoles creer tanto a hombres como a mujeres que, pues si no se ha podido tener bebé, pues es por culpa de ella. Cuando la culpa en realidad ni siquiera es de ninguno de los dos, es un asunto que no es de culpas, es un asunto de salud quizá, de avanzar hacia otro lado. Aquí hay una pregunta que justo va con este asunto de, a mí sí me han revisado, pero a él no. Diez años juntos como pareja, ella, que es quien nos escribe, tiene ya dos hijos de su primer matrimonio, pero con su actual pareja, pues quiere tener bebé, ella ya se revisó, a él no lo han revisado. Bueno, ¿cómo abordar esto para que el hombre, la pareja, también se sienta incluido en esto? Es muy buena la pregunta porque parte del problema es que los hombres asumimos que no tenemos problema y muchas veces cuando se está en tratamiento no nos sentimos incluidos. Es importante hablarlo de manera directa y acudir con un especialista. Nosotros, por ejemplo, ni siquiera damos mucho margen. Como parte de nuestra consulta inicial, hacemos un análisis de semen, asumiendo que la misma posibilidad tenemos de encontrar problemas en cualquiera de los miembros de la pareja. Y regresando a esta, de alguna manera, cultura, que ha sido tan natural pensar que cualquiera de nosotros puede embarazarse en cualquier momento, pues también nos hace pensar que, pues mientras no tengamos ningún síntoma o alguna enfermedad diagnosticada, pues no tendríamos por qué ir al médico a checarnos si es que somos aptos en esta área de reproducción, ¿no, doctor? Sí, por eso en términos generales se considera que si la mujer es menor de 35 años y la pareja no ha podido tener un embarazo, tienen que acudir con médico. Después de los 35 años y en 6 meses no se ha logrado el embarazo, es momento de acudir con un especialista en reproducción. Y como dices, es un tema de cultura. Creo que es importante incluso, o para mí el sueño sería, que se pudiera tener impacto en la forma en la que se enseña cómo se logran los embarazos. Un ejemplo son países muy avanzados, quizá, como Suecia, Australia, en donde se estima que un niño de cada salón de clases, de cada 30 alumnos, nació a través de un tratamiento de reproducción asistida. Y los padres están empujando porque se les enseñe a los jóvenes esta como una opción, porque si no, tienen miedo que sus hijos mañana pudieran sentirse discriminados. Entonces creo que la parte de educación es crítica para poder tener información suficiente, tomar decisiones de vida y conocer también en qué momento es oportuno acudir con un especialista. Aquí en proporción en México, pues ya han nacido muchos bebés. Simplemente con las estadísticas que estaba revisando del centro New Hope Fertility Center, pues este, digamos que ya se puede hablar también de una proporción importante. Sí, definitivamente. En México también ha habido muchísimos nacimientos. Aquí quizá la diferencia serían los segmentos, hablando segmentos sociales, económicos, que tienen acceso a los tratamientos. Porque cuando se habla de tecnología, la gente tiende a asociarlo con precios altos y muchas veces en tratamientos inalcanzables. Entonces, pues se corre el riesgo de que esto se convierta en una medicina muy elitista cuando creo que no debería ser así. Bien. Con la señora que preguntaba de su salpingo, doctor, ¿sí es posible hacer una regresión? Sí, se pueden reconstruir las trompas para que vuelvan a intentar el embarazo, pero creo que pudiera no ser la mejor opción. Es importante entender el contexto y los planes de vida y de pareja que tienen. Por ejemplo, si su nueva pareja, en caso de que tuviera una nueva pareja, ya tiene tres hijos y solamente están pensando en tener un único hijo más, quizá un tratamiento de reproducción asistida como un tratamiento in vitro les ofrezca mejores posibilidades de éxito con menos riesgo y al final para tener un bebé. Si nosotros reconstruimos y tenemos éxito y ya no quieren tener más que un hijo, la siguiente pregunta es, ¿y ahora cómo se van a cuidar? Entonces, tendrían que volver a pensar en anticonceptivos, operación para él, para ella. Es importante, insisto, entender el contexto. Para responder directamente, sí se pueden reconstruir las trompas, pero vale la pena acercarse con un especialista para que hagamos un plan de tratamiento juntos de acuerdo con su proyecto de vida y familia. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con el programa. Bienvenida a sus preguntas. Les recuerdo por el WhatsApp, esta aplicación que desde su celular ustedes pueden enviarnos un mensaje o una pregunta o comentario para el doctor Alejandro. 33 18 80 76 41 y volvemos después de esta pausa comercial. Ahorita que decía el doctor, in vitro ya salió esta palabra, pero me recordó aquel artículo de selecciones que yo leí hace muchos años. Era yo una niña curiosa que andaba buscando a ver qué leer y me encontré uno de estos libritos en la casa. Eran los 70's y recuerdo ese artículo de bebés de probeta. Y pues ahí es en donde, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es que pueden diseñar bebés? Y te estoy hablando de esos años ahora. ¿Qué tanto sabemos o qué tanto hemos ampliado nuestro conocimiento al respecto de la reproducción asistida? ¿Qué tanto entendemos cómo es que en los laboratorios llevan a cabo estos experimentos donde claro que asusta pensar que en algún momento ya las parejas no nos vamos a reproducir, ya no va a ser necesario, ya solo en el laboratorio y en catálogo vas a pedir ahora lo quiero güerito bonito de ojo verde, de ojo azul. ¿Cómo le van a hacer para que se parezca a mí, al papá? En fin, vamos platicando de esto. ¿Les parece? Es un tema hoy a discusión en esta charla siempre amena que tú me ayudas a tener en el Coffee Break de Zona 3. Son las 12.49. No podemos tener más que un pedacito de la voz de Silvio Rodríguez, que me encanta, por cierto, y que un día en Coffee Break vamos a pedir a la producción que tengamos un especial. Hoy, pues porque había que comentar la muerte de el comandante Fidel Castro a los 90 años en Cuba. No digo más, ustedes son los que pueden buscar muchísima información de un lado o del otro, los siempre fieles al comandante, los siempre contrarios a él. Así que bueno, en este espacio, en Zona 3, en la radio, seguro que tendremos buenos programas de comentarios y polémica. Saludo a quienes durante esta hora nos han escuchado y que se enteraron que estaba con nosotros aquí el doctor Alejandro Chávez Badiola y que estábamos platicando con él de, bueno, el pretexto de que están por una reunión los especialistas de reproducción asistida y que a Guadalajara vino y nos pudo acompañar hoy en el programa. Buenas tardes, pregunta uno de nuestros amigos, a diario escucho el programa, hoy me gustó mucho más, dice, porque yo tengo ya cuatro años con mi esposa y no podemos tener familia y me gustaría una cita con el doctor. Quiero ver las opciones, en fin, dice, si hay un descuento, pues mejor. Toma los datos de New Hope, ¿verdad, doctor? Sí, claro, con mucho gusto los atendemos. ¿En dónde se encuentra el centro? Porque son quienes manejan estas oportunidades, de alguna manera las opciones ya las conocerán directo con el médico. En Guadalajara, en la Ciudad de México, en Nueva York, bien lo decía, ustedes pueden entrar a la página, ahí vienen los teléfonos, voy a darles los de Guadalajara, doctor, ¿sí? Es el 38-170-0404, está fácil, 38-170-0404 y pues tal cual, ahí que pidan hacer una cita con usted, doctor. Y con mucho gusto los veo, sí. Bien, si gusta preguntar algo antes de que terminemos, estamos a un minuto. Mi esposa y yo tenemos 40 años y no hemos podido embarazarnos. Los doctores nos han dicho que todo está bien. ¿Qué puede ser? En medicina alternativa nos dicen que tiene la matriz caída. ¿Cómo se interpreta esto en la medicina? Como les decía, una de cada 10 parejas, a pesar de todos los estudios de fertilidad que se pueden hacer con la tecnología disponible, van a quedarse sin diagnóstico. Y el diagnóstico de infertilidad de origen incierto o infertilidad de origen desconocido es un diagnóstico y es importante entenderlo así porque esto nos permite tomar decisiones sobre tratamiento. No se preocupen, es muy común este diagnóstico. Dentro de todo es buena noticia que no hayan encontrado nada porque son las parejas que tienen mejor pronóstico cuando escalamos en tecnología. ¡Ey! ¡Muy bien! Vayan, el teléfono es el 3817-0404. Quienes nos escuchan en otros lugares puede ser el 01800-890-5884. Para que también, pues, no lo dejen más y hagan una cita. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de estar aquí. Pues ahí está. Creo que si nos lo concede, le invito a que tengamos otro programa y vayamos ahí, digamos que teniendo un acercamiento sucesivo a estos temas que todos debemos abordar. Yo he encantado la vida y otra vez muchas gracias. Bien, porque es cultura general. Aunque no quieras tener bebé ahorita y no te interese esto, estamos hablando, pues, de la humanidad y de nuestra reproducción. Así que, bueno, gracias por tu oído atento, tu interés. Mañana espero que nos acompañes a las 12 en nuestro programa Coffee Break. Estuvo en los controles Omar Machain y Eric Magaña. En las cámaras, Pepe Romero, Cecilia Delgadillo en los teléfonos atendiéndote, Laura Mora en la producción. Yo soy Claudia Caballero.